No tengo aún la renuncia en mi poder, o sea, lo sé porque sé que estuve platicando por aquí con el presidente, sé que también en los medios, en las redes sociales, por ahí, algo se hizo ver el exdiputado Mundo Gómez. Y bueno, pues es triste para el PAN que un diputado con mucha militancia se vaya a nuestro partido, pero también en este partido respetamos la decisión de sus militantes y aunque nosotros quisiéramos que nuestro amigo Mundo no se fuera de nuestro partido, pues bueno, respetamos su decisión y si es su decisión, como él lo hizo saber, que se va a descansar porque ya acaba de terminar con la diputación local y manifestó también que él acaba de pasar por un proceso electoral interno en el que no le fue favorecido y bueno, pues él dice que se retira a descansar a su casa. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.